Buenos días, buenos días, vamos circulando a la altura de la Junta Auxiliar de Ocotlán de Betancourt, hoy que es jueves 27 de enero, son las 9.30 de la mañana, y pues así las condiciones climatológicas el día de hoy aquí en la Sierra Nororiental de Puebla, esto debido al frente frío número 25, ya estamos en el frente frío número 25, son cerca de 50, la temporada invernal pues estará concluyendo hasta marzo, desde luego, entonces pues hay que seguir extremando precauciones, evitar los cambios bruscos de temperatura, y ya vamos llegando aquí a la colonia Los Ángeles, precisamente, y con rumbo al municipio de Zaragoza. Saludarlos a todos, agradecerles sus comentarios, sus saludos, sus buenos deseos también, porque pues nos alientan a seguir haciendo este trabajo, esta actividad que tenemos todos los días, desde luego con el objetivo de poder presentarles información. Había algunas personas que nos decían que si no tenemos otra cosa mejor que hacer, realmente, pues este es nuestro trabajo, salir todos los días a buscar noticias, a buscar información, y aprovechando, lógicamente, pues lo que hacemos es grabar nuestros recorridos, precisamente de los caminos donde estamos, las localidades, los paisajes, las vistas espectaculares que nos regalan la naturaleza todos los días, pues son distintas, por ejemplo, ahorita la vista que tenemos con este cielo, este sol que está ya saliendo en esta parte de Zaragoza, desde luego varía mucho el clima, siempre, a veces aquí en Zaragoza hace sol, en Tlatlauquitepec está totalmente nublado, y pues, como pueden observar, aquí ya se hizo, ahora sí que el cielo azul, ¿no?, ya más hacia el sur, en la parte de San Miguel seguramente libres, habrá, pues, mayor sol, la temperatura seguramente será más favorable, aún así aquí en Zaragoza estamos a 8.5 grados centígrados, es una temperatura fría, es una temperatura baja, hay que tenerlo en cuenta, desde luego, para seguirnos cuidando, pues, muy interesante, ¿no?, como veníamos de la parte nublada, y de repente cambiamos al clima, a lo que es el sol, ¿no?, bueno, y salió el sol de repente, se asomó, se quitaron las nubes, se quitó el nublado, como usted quiera decirle, ¿no?, desde luego siempre estamos con el objetivo de poder brindarle información, sabemos que están llevando a cabo actividades relevantes en la Sierra Noro Oriental, y pues los invitamos, como siempre, a que estén bien enterados, a que sigan la página de Facebook, de Entérate Noticias, y pues así nos despedimos, nos saludamos un poquito más tarde, con algún otro video, otro clip, de Entérate Noticias, buen día.